Estamos con los chicos de Rioja Juniors. Hola, ¿tu nombre? Lucas Agüero, acá estamos en Fioja, que nos ha ganado 5 a 1 por el equipo. Y nos ha dado mucho por el equipo, todo. Lucas, ¿de qué puesto jugás? Yo de 8. ¿Y qué tal el partido? Muy bien, ando muy bien los changos. Y te felicito también a los changos, que el sábado paso no pudo jugar. Pero bueno, es un triunfo para ellos, para Muñeco y para el hermano, todo. Se lo ganó y se pudo dar. Gracias, Lucas. Muchas gracias. ¿Su nombre? Gasto Agastón. ¿De qué puesto juega Gastón? De enganche. ¿Y qué tal? Era un partido lindo, un partido trabado, pero lo supimos manejar el partido. Así que el triunfo se lo dedicamos al técnico, que está pasando en una situación muy difícil con el hermano. Ajá. Así que, así a ir adelante, que estuche el 5-10. Bueno, qué importante este mensaje, este apoyo para el técnico. Sí, sí, la verdad que está pasando una situación muy difícil, pero hay que apoyarlo. Todo está bien. Bueno, ¿qué tal los goles? Sí, lindo. Por fin se nos dieron los goles. Tanto nos buscamos. Así que, bien, bien, por lo menos. Bueno, un saludo para quien gastó. Un saludo para mi novia, que siempre me apoya y para toda mi familia. Gracias. No, gracias. ¿Su nombre? Lautaro Córdoba. ¿Cómo anda, Lautaro? Muy bien, ¿y usted? ¿Y qué tal el partido contra San Lorenzo? Un partido al principio muy trabado. Tuvimos la suerte de que, bueno, suerte, por así decirlo, que salieron algunos jugadores al principio. Muy trabado. Por suerte se nos pudo dar los goles. Y, bueno, dedicar el triunfo para el técnico, que está pasando por un momento difícil. ¿Cómo fueron los goles? Por ejemplo, algunos. ¿Te podés acordar? Sí, uno de tiro libre, otro que queda al rebote, fuera del área. Ah, qué golazo de tiro libre sobre el final. Muy lindo gol ese, el gol que nos faltaba del primer partido que ganamos, que pegó en el travesaño. Bueno, qué importante ganar aquí de local. Sí, en nuestra casa había que hacernos respetar y, bueno, lo hicimos con todo el equipo. ¿Saludo para quién? Un saludo para la familia Córdoba y, bueno, más que nada para mi viejo, Pablito. Un saludo para Pablo y toda la familia, gracias. Gracias. ¿Su nombre? Santiago Vega. Bueno, Santiago, ¿te tocó marcar? Sí, sí, gracias a Dios. Empezando una nueva etapa en este club, Rioja. La verdad, un lindo grupo. Y me tocó hacer un gol hoy, la verdad, muy emocionado. Ese gol fue dedicado para toda mi familia. Qué bueno. Santi, ¿cuántos años tenés? 17. ¿Y de qué puesto jugás? Y del lateral izquierdo. ¿Desde cuándo estás jugando al fútbol? Y desde muy chiquito me inculcaron la idea de jugar. ¿A dónde empecé? Empecé en la escuelita, luego el único club que fui fue San Martín. Después pasé con un traspaso acá a Rioja y, gracias a Dios, me pude integrar a Rápia. Bueno, ¿qué te pareció el partido contra San Lorenzo? Y la verdad, como dijeron mis compañeros anteriormente, que estuvo un poco trabado al comienzo. Después supimos dominar la pelota, marcar los goles, acomodar bien el equipo y, gracias a Dios, nos llevamos el triunfo en nuestra casa. Bueno, si te puedes recordar cómo fue la jugada tuya del gol. Sí, un compañero quiso hacer un tiro libre y, la verdad, dio el rebote al arquero y justo entré yo por detrás del defensor a marcar. Bien, estás ahí atento. Muy atento ahí estar. Bueno, segundo partido jugado, segundo triunfo. Segundo triunfo, gracias a Dios. Y menos mal que en nuestra casa nos llevamos los tres puntos para hacernos respetar muy bien. ¿Saludos para quién? Para mi familia, para toda la familia Vega, mis amigos, que siempre me apoyan en todo. ¿De qué barrio sos? San Francisco de Asís. Muchas gracias. No, de nada.